según las fuentes históricas fue el marinero de sevilla rodrigo de triana quien en 1492 en el primer viaje exploratorio de cristóbal colón quien avistaría el nuevo continente y daría el aviso para tomar curso hacia américa varios sectores critican la celebración de este día argumentando no es totalmente cierto que la fecha dio inicio al encuentro de dos culturas sino que en su lugar se dio un proceso de conquista por parte de los europeos destruyendo las culturas nativas americanas el proceso llevó a un saqueo de los recursos naturales y metales preciosos según estas posiciones el día de la raza es un recordatorio de la imposición de una cultura leyes costumbres entre otras que no tuvieron en cuenta las que ya presentes en los habitantes del nuevo continente también se destaca el maltrato y el proceso de tratarlo como esclavos un proceso frustrante que vivieron los indígenas en el momento que embarcaron los que con cristóbal colón andaban por ejemplo en el 2002 el entonces presidente venezolano hugo chávez firmó un decreto en el que el tradicional día de la raza pasaba a llamarse día de la resistencia indígena dos años después un grupo de seguidores del chavismo le realizó un juicio simbólico a la estatua de cristóbal colón ubicada en la plaza venezuela de caracas luego de la condena la estatua fue tumbada de su pedestal arrastrada por las calles y luego colgada como la horca aunque inicialmente el gobierno rechazó el acto terminó con justificar la condena colón varios años después hoy no celebramos el día de la raza o encuentro de dos culturas sino más bien recordamos este día en el que saquearon y violentaron a los verdaderos descubridores del continente de américa los indígenas